¡Quítos, llenos! ¡Quítos, llenos! ¡Quítos, llenos! ¡El diablo que iba! ¡Qué maldito! ¡Pero cómo así! ¡No! 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Yo lo andaría tratando! Estamos listos. El equipo de los padres. Contra quien sea. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bobo! Contra quien sea, papá. Estamos con Tati debutando en 99. Ya que... Tienes suerte. Que tu video tiene pila de... Fused. Fused. Esos son los fanáticos falsos. Los que solamente quieren verlo short. Tienen que ver el video completo. Demasiado. Demasiado peito. No, pero está bien. No, pero... Ahí son ellos. Cayó. Vamos allá. Ahora, nosotros no tenemos logo, pero no le importa porque... Pero no le importa porque el logo no está. Oye, hecho sorpresa. ¡Ay! No. El logo está ahí. Pero está bien. Ya están viendo los... ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Conchero. Conchero. ¡Ay! ¿Quién se lo llevaron? ¡Snailey! ¡Snailey! ¡One, two, three! ¿Y quién viene ahora? El hombre del momento. La carta del momento. El hombre que vale los billetes. ¿Y por qué me lo ponen a mí, Abatía? Contra Bucketson. No presiones. No. Y los Favos volvieron. Are back. No entiendo qué fue lo que pasó. ¿Por qué lo tuvieron que meter? Yo lo estaba haciendo afuera. Son como los mecánicos, loco. Full como los mecánicos. Arreglan una vaina... Y le meten otra. Y dañan la otra. Para tener trabajo siempre. Loco. O sea, que yo no entiendo. ¿Por qué tú metes algo que tú sabes que nadie estaba de acuerdo? Iba a decir que Soto, que lo ha olvidado cómo hacer swing en la vida real. Yo estaba viendo eso que estaban diciendo que él... Que por más que él te dé holding base por bola, la cantidad de strikeouts que está teniendo por eso, no lo está favoreciendo. Yo creo que lo que pasó es que la computadora lo está leyendo bien. Como que él realmente está buscando ese walk. Y lo que lo está jodiendo es que el equipo de los padres no está caliente. Entonces, cuando tú no tienes esa protección, no te van a caminar. ¡Wow! Bueno, Machado, tómalo ahí. Cuando tú no tienes la protección de Machado bateando así... ¿Por alguna razón? El capitán, ¿verdad? Sí. Por alguna razón. Cuando Machado no está bateando así, cuando Tati no está bateando así, pues entonces tú sabes el problema. Ahora sí lo van a caminar. ¿Cuándo? Bueno, te voy a decir una cosa. En el primer inning... A Cole le dieron dos hits de una vez. Y yo, bueno... Pichas tú y yo. Yo no sé si Cole está haciendo trampa este año, pero el tipo está untouchable. Sí, está untouchable, de verdad. Mira el partido de los Twins, que fue un complete game short-up. Yo no sé si Jack se cansó y Jack quiere pichar de nuevo bien. ¡Ay! Yo no sé, realmente. Pero el tipo está como... Conotado como no atro, así me recuerda. Nasty. Un ace. Machado ahí. ¿Cómo debe pichar? Claro. Es que ahora mismo es el pitch el cara de los Yankees. O sea, como que tú debes de demostrar por qué esa compra fue... O sea, por qué te dieron ese cuarto. Bueno, pero ella siempre es así. Desde que lo compraron no había otro piche que sea la cara de los Yankees. No, pero por eso te digo. Pero como que tú no escuchabas a Gary Cole. No sé si tú me entiendes. Como que... Cosa buena tú no escuchabas de él. Esa, como que... Diablo. Aquí. Leyenda, leyenda. Sí. Pero tampoco así, loco. Deja a ver dónde está ese piche. Fui yo. Qué bueno. Bueno, uno, uno, uno. ¿Qué es la bola, Bogart? ¿Qué es lo que? No, fue que yo iba a tirar segunda. ¿Qué es lo que? Y cuando tú hiciste uno, uno, uno. Ahí yo analicé también y yo dije, uno, uno, uno. Ahí sí te había tirado... Ahí sí te había tirado segunda, loco. Fui punto 6. Ajá. Ajá. Y eso está así. Sí. En mi pantalla, la bola que se pone en el piso estaba en el home run. Pero ese ponche ahora. Se la llevaron. Y ni limpio. Vamos a batear. Let's go. ¿Quién tiene un home run? Manny Machado, Capitán. Mal. No, claro. Porque el tipo es full contacto. Sí. Full contacto y glitchy con el poder. Porque el que no lo sabe, el line-up es padres. O sea, estamos con que Tati se sienta cómodo, ¿verdad? Por el debut de Tati. Si tú vas a un debut, tienes que hacerlo bien. No, no, no. Y estamos en el petco par por eso. No, está bien. Ya. Me le metí arriba. No, pero está bien. Está bien. No estamos jugando mal. No estamos jugando mal tampoco. Y lo ponen en la televisión. Parece un enano. Es un enano. Bueno, es un enano. Es un enano. A la mía. No es un enano porque 5 o 6 todavía es... Tú sabes. Sí, pero... Para MLB. El Tati. Tranquilo. Chile. Para MLB. Sí, es lo que te digo. Para mí, MLB. Volpi es 5-11. Y Volpi es un niñito. O sea, tú estuas, Volpi. Tú dices loco. Tú eres chiquito. Y no lo ves. Tuviste a Volpi. Tuviste a Volpi. Bueno, a sus amigos. ¿Qué es lo que? ¿Qué es el capitán? ¿Qué es lo que? ¿Paste? Que se llove a Volpi. Yo vi el segundo home run de la vida de Volpi. No. Aparte de eso. Viste a Volpi que fue al juego de los Rangers. De hockey. Estaba Aaron Judge. Estaba Harris. Y Volpi. Tati. ¡Tati! ¡No! ¡No! ¡Tati! Tati siendo Tati. ¡Ja! 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 No, pero fue malo. Mira, el tiro. ¿Por qué? ¿Por qué caminó? Es que ¿por qué corre? Loco, que él la acaba de hacer una jugada. Él tiene que levantarse y... ¡Y tirar! No, sí que... Ah, se volvió en segunda. Bueno. Segunda, primera. Primera. ¡Ay no, Joey Gallo! ¡Ay no! ¡No! Eso fue lo que nos pasó. ¡A tercera! ¡Ey! ¡A tercera! ¡Segunda! ¡Primera! 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 Tú tenías que ver, loco, la gente en el estadio, eh... cuando iba a golpe a batear. No, sé qué. Está bien. Por más que... Y no estaba teniendo uno turno. Pero todo el mundo lo recibía, loco, con ese ánimo de loco... Huicillo. Y tampoco estaba defendiendo. Y no estaba defendiendo. Bien. Bien mal. Pero bien. ¿Por qué? ¿Por qué yo estaba tirando como si yo era el otro equipo? No sé. ¡Huy! ¡Yo estaba tirando! Eres tú. ¡Tati! ¿Soy yo? ¡Soy yo! ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! ¡Claro que repítesela! ¡Ven acá! Por favor! ¡Pero por favor! ¡ volce! ¡Pero ¿cómo así? No. ¡que fue eso! ¡que fue eso! ¿Que fue eso? ¡ortepe es! ¡Que es la oferta! ¡Loco! ¡que fue eso! Yo no sabía que era tan duro. Yo no sabía que era tan duro esa repetición. ¡Guau! estamos cogiendo un momento aquí porque esa repetición loco tan real loco que fucking view se pasaron yo estoy seguro que yo estaba esperando yo estaba esperando para él para tirar esa ese backlit bien, no importa loco, es que yo no estoy yo estoy aquí, no estoy aquí mira, mira, mira tú estás loco mira tú viste a Paul Gibson bueno, brinca, brinca no, está bien y lo que hizo táctico en el dive que no hablamos de eso, fue el super dive no, es verdad eso es lo que me quiera del juego yo no quiero eso en el juego no Juan Soto no, es que le dio ah, ok, ok ya llegué mira, por qué Vladimir como le dio ese picheo full y ojo Blake Snell está a piedra cuatro ponches estamos siendo un jugador que ustedes nunca usan tenía que hablar tenía que hablar Juan que ya será el picheo cuatro ponches no, para mí Joey Gallo tiene una carta buena de Joey Gallo estaba haciendo full Bellinger, Joey Gallo expecting to be turning on something it's going to either get hit hey it's ok Juan Calabaza cae ahora no pressure no pressure capitán con Nelson Cruz Nelson Cruz yo no estoy grabando yo sí no, pero como que yo dice que yo lo hago ok, un doble no, no un doble no un doble no un doble no, yo lo paro cuando hay un clip yo lo paro para separarlo entonces se me invito a tener reclips no quién es que está picheando lo que tiene en control oh, el segundo no, no, no no, no Tony Wynn, papá yo sabía que él iba a venir con otro picheo para allá abajo coge más y eso turnazo ahí de boca vamos, vamos oye, es para el canal ¿por qué no tiene que tocar con un tóxico loco? el que yo le chica soy con el picheo ahí wow 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 eres tú qué nasty loco muy respeto loco no, no, no eso es un buen jugador es un buen jugador bueno ok tú haces una jugada tirándote de cabeza ¿verdad? sí tú damos presión al meter y no le y no pones la palabra blanca para allá para primera base no, yo no me presiono el meter y ya antes el otro año tú tenías que presionarlo por lo menos un chip para allá y tirarle al meter para que hiciera la jugada rápida capitán capitán bien ya coño y brotas empatado si no lo que no vamos a batir pues es un perder por eso que estoy tirando eso es lo que pasa con la gente tóxica no 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 pensé no pensé ok viene viene el niño el niño No, loco, pero loco Yo le puse el bate Pero no llegó No, pero se estorció para allá No llegó, no llegué Malamente Bien, vámonos Corre Corre, loco Malita patada Jesus Christ Este tipo era En el slow motion Dios No, me tripeó Loco, pero tan super doctor Tú sabes lo que está pasando con el co-op Que yo me doy cuenta Tú ves que tú, para abajo, tú pides el tiempo Ay, qué lindo Tú ves que Hayden sabe ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Gracias, manager Gracias, manager Por hacerme estudiar los sobacos Bien Buenísimo Cruz rompiendo hoy Vámonos Bien Bien Blooper Real La manito arriba Todo el mundo Ve tan cool ¡Corra, coño! Corre, corre, corre Corre, corre Corre Es que por alguna razón Él no corrió Yo no sé Por qué El segundo no corrió Era que tú no No Ok Ok No No Bien Vámonos Bien Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre 6 6 Ok, ahora sí 1, 2 Ok Ok No se puede ganar todos los días. ¡Bien! ¡Está loco! Esto es tóxico, loco. ¡Está loco! ¿Tú querías mejor que el giro de los padres? ¿Tú querías que el giro de los padres? ¡Se van ahí! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Uno por uno! ¡Se van! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¿Quieren más? ¡Ok! ¡Vamos allá! ¡Adiós, Barney! ¡Ok! ¡Esa! Hubo mucho daño en este... ¡Norning! ¡No voy a coger la bola! ¡No la coja! ¡No la coja! ¡No la coja! ¡No! ¡Te falta uno! ¡1-4! ¡Perfecto! ¿Qué tal? Quizás perder el control un poco después de la walk. El siguiente piso va a ser cerca. Este uno en el centro de campo. Vamos a hacerle un par de carreras más. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a ver. No, yo pensé que iba a ser Mercy. Es como, tan temprado. Vamos. Y eso es un golpe de base. Manta Borda en el single de la leadoff. Langer caught itself. ¡Ah, es así! ¡Ah, es así! ¡Sí! ¡Ah, es así! ¡Ah, es así! ¡Ok! No son tú que no corren. No. ¡Out! ¡Ah, bien, está bien! ¡Ease out! Eso pica. ¿Pero por qué el tipo estaba en el one-in-trace? Porque era Ricky Henderson. No, no era Ricky Henderson. No era Ricky Henderson. Porque si era otro one-in-trace ya tomó Rob. Veanme. ¡Vamos el doble! ¡Ah! ¡Ya todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en la carretera! ¡Vamos! ¡Aaron! ¡Vamos! Sí, yo sé, pero ¿y si pide? Sí, ¿cómo si si pide? Buenísimo. Perfecto. No. Diablo, o sea, que pierde ese hilo. El enredo. Sí. No. ¡Yes, sir! Ahora. Viado. Normal. Total normal. Chévere. ¡Tatiz! Corre. Sué triple. Corre. Cuándalo. 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 ¡Sí! ¡Ey! Mira el pelo, mira el pelo, mira el pelo El niño Ahí viene el pelo, mira el pelo ¡Ah! ¡No! ¡Tenemos ningún ejercicio! ¡Hancy! ¡Hay algo! ¡Tenemos un poco de peligro con la fruta! ¡No tengo algo! ¡No tengo nada! ¡Y no me lo dejé! ¡Tenemos un brazo! Bueno, es seguro de decir que no estará invitado al torneo de golf este año. Ahí está la cortada. Ahí está la cortada. ¡No! 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 ¿Qué pasó? Tenía precisada de standing y todo, loco. Pero por eso que a nosotros no lo dieron en la cabeza. ¡Hey! ¡Nepo de hito! Qué tóxico eres. Hay uno. Hay uno. Hay uno. No digas que no. Te escuchas que no estaba buena. ¡Manca! ¿Qué pasó? ¡Qué es lo que tú quieres! Está todo controlado. Está todo controlado. ¡El próximo, oye! ¡El próximo te va! ¡El próximo te va! ¡El próximo te va! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡El próximo te va!